Antes de empezar, les dejo acá el momento exacto en el que dejo de hablar para aquellos que solo quieren ver el gameplay. Muy bien, hoy vamos a hablar de Dayhanger, un mod clásico de Half-Life, al que de hecho ya le hice una reseña en el episodio 11 en el año 2009. La razón por la que decidí volver a hacerle una reseña es porque sentí que no dije lo suficiente en aquel video, o mejor dicho no escribí lo suficiente en la descripción, porque en ese momento hacía mis reseñas en la descripción. Así que aprovechando el nuevo formato de la serie y considerando que pasaron 10 años desde aquella misma, quizá mi opinión cambió sobre algunas cosas, así que dicho esto voy a volver a hablar de este mod. Dayhanger fue creado por Black Widow Games según tengo entendido en el año 1999. Mi opinión sobre el mod. Mi opinión es que es definitivamente un clásico, es uno de los mejores mods de Half-Life jamás hechos, y también uno de los mejores mods de terror según mi criterio. Quizá sea la nostalgia hablando, pero hasta el día de hoy no sentí una atmósfera como la de este mod, aunque eso sí es debatible en mods como Alfredo Monsters y Cry of Fear. Además de tener una variedad de enemigos, escenarios, armas y personajes dignas de su propio juego, eso lo vamos a estar viendo en la sección de pros del mod. También hay que hablar de cosas con las que quizá el paso del tiempo no haya sido generoso, eso lo vamos a ver en la sección de contras. Ahora sí, vamos a los pros. En cuanto a pros, podría ser una lista bastante larga, así voy a limitarme a las cosas que más resaltan para mí. Primero, las escenas de acción y terror del mod están muy bien logradas. Cuando te quieren poner incómodo lo logran, y cuando te quieren llenar de adrenalina también. El terror es sutil, no recuerdo haber sufrido ningún jumpscare o algo como eso, y la acción es pronunciada solo cuando necesita hacerlo. En mi opinión, nunca se ve un exceso desmedido de explosiones o enemigos, aunque sí las hay. Hay explosiones y hay sitios donde abundan los enemigos, pero para mí no hubo exceso. Otro punto a favor son las nuevas armas, porque todas son excelentes al funcionar. Quizá se pueda hacer un argumento en contra en cuanto al peso de la dinamita, es decir, nunca se sabe si es liviana o no, pero es una pequeña queja que de verdad no opaca lo que hace todo el resto del arsenal. Tener rifles, una minigun, una escopeta, tres pistolas, entre ellas una magnum, una submachine gun, una ametralladora y la Egon del Half-Life original ahora funcionan como un lanzallamas. Sin mencionar que en el tercer capítulo puedes usar un medkit portátil para curarte cuando quieras, como en Sven Cop. Otro pro es el diseño de la mayoría de los niveles. Es muy bueno, particularmente cerca del final del primer capítulo, y a mí personalmente los últimos mapas del tercer capítulo me encantaron. Vas a estar en un cementerio, en un bosque, en una especie de volcán, si tiene otro nombre este tipo de terreno no lo sé, laboratorios, hospitales psiquiátricos y una comisaría, entre otros. Otro pro es la duración. Como sabrán, a mí me gusta mucho cuando los mods se pueden disfrutar durante varias horas. Y este mod, incluso rejugándolo, sabiendo dónde ir y todo, me llevó unas 7 horas completarlo nuevamente, sin contar cuando tomaba notas para culmos o cuando moría. Otro pro son los antagonistas. Y con esto no me refiero a los NPCs enemigos, sino más bien a los malos de la historia, por así decirlo. Tenés al sheriff y a un científico responsable del brote de virus en el pueblo, y si prestás atención, podés escuchar cassettes donde sus subordinados hablan de lo extrañas que son las decisiones que toman y sus actitudes últimamente, llegando a la conclusión de que ambos están infectados. Si esto es así o no, se los dejo a ustedes para averiguarlo, para no dar spoilers. El último pro que voy a nombrar es la variedad de enemigos. Uno pensaría en un mod enfocado mayoritariamente en zombies, no habría mucha variedad de enemigos, pero los hay. Tenés zombies de todo tipo, civiles de ambos sexos, policías, militares, granjeros, etc. Pero no son solo humanos. También hay perros, toros, gallinas, headcrabs y una especie de Frankenstein que creó este científico que mencioné anteriormente. Pasando a las contras. Quizá parezca que estoy buscando demasiado, pero es que en cierta forma es así. En un mod de esta calidad las contras suelen ser mínimas, pero sin embargo, están. La primer contra es la solución a algunos puzles o rompecabezas, como prefieran decirle. El más culpable de esto es el segundo episodio, ya que son puzles muy complicados teniendo en cuenta la física del motor de Half-Life. Lo más probable es que yo sea torpe, sí, pero me ha pasado de que cajas necesarias para avanzar se me han ido volando o me he caído al vacío en lugares donde había poco espacio para aterrizar en la salida al próximo mapa. Y más allá del segundo episodio, también pasan el primero y el tercero, donde la salida para avanzar está deliberadamente escondida entre unos árboles en una esquina remota del mapa. Digo deliberadamente porque ya están... la salida está en una esquina del mapa, en la otra punta, y encima de eso le ponen texturas de árboles encima. Así que yo creo que fue intencional que sea difícil de encontrar. Por eso digo deliberadamente. Otra contra es gran parte del segundo episodio. Esto no es una queja personal que tengo. Puedo ver como otras personas no pueden llegar a pensar lo mismo que yo, pero como saben yo detesto los niveles con alcantarillas y laberintos muy grandes. Esto pasa seguido en el episodio del medio. Tenés un laberinto en las alcantarillas, en el hospital psiquiátrico y en el bosque. Es muy fácil perderse. Una contra más es que te sacan las armas muy seguido. Yo creería lógico que te saquen las armas al inicio de cada episodio para mantener el balance entre tu personaje y los enemigos. Pasa a mis juegos preferidos como Doom y Duke Nuke en 3D. Pero en este mod cada tantos mapas, no sabría decir el número exacto, te sacan todas las armas y las tenés que encontrar de nuevo. A veces te vuelven varias a la vez o a veces una por una. Esto es especialmente frustrante si estás guardando tu munición en caso de que haya un jefe una pelea importante. Mi consejo es que la gastes con moderación, porque puede haber enfrentamientos fuertes donde la necesites, pero tampoco seas tacaño, porque en cualquier momento te van a sacar todo sin la oportunidad de que lo gastes. Así que sería encontrar algo más o menos en el medio. Terminando con las contras, pasemos a las cosas a tener en cuenta. Una es la compatibilidad. He tenido varios problemas para volver a arrancar el mod en la versión nueva de Half-Life y que se mantenga de manera estable. Luego de aplicar los parches que están en ModDatabase, tuve problemas con el mouse y los controles. Así que les voy a dejar en la descripción, además del link de siempre para descargar el mod, el link del parche que a mí sí me funcionó. Otra cosa a tener en cuenta es guardar seguido. No sé si es culpa de las actualizaciones nuevas, pero no recordaba que antes hubiera tanto espacio entre los puntos de guardado. Así que si en algún momento pasaste una parte particularmente difícil, te recomendaría que hagas un guardado manual por las dudas. Dicho todo esto, pasemos al puntaje que le doy al mod. A Dayhanger le voy a dar 4 guardados de 5. Lo que lo detiene de tener puntaje completo son las cosas que mencioné anteriormente sobre el segundo capítulo. Es una apreciación personal. Quizás si ustedes lo juegan lo consideren perfecto y no los culparía, ya que es uno de los grandes clásicos de Half-Life. Y quizá exagere también al decir esto, pero me atrevería a decir que eso aplica para los mods en general también, no solo los de Half-Life. En fin, gracias por haber escuchado. Si les gustó, dejen like y suscríbanse para ver más contenido como este. Los dejo con el gameplay y los veo en el próximo CoolMods. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 HUNGER Eustace committed suicide boy FRESH MEAT WHY DO WE HUNGER? HUNGER LESS